Barack Obama explicará hoy su plan para llevar a cabo una reforma migratoria integral en Estados Unidos. Si lo aprueba el Congreso, pavimentará el camino de la regularización de los alrededor de 11 millones de inmigrantes ilegales que hay en el país. El proyecto ha recibido un impulso clave tras el acuerdo alcanzado por ocho destacados senadores demócratas y republicanos, entre estos últimos el excandidato presidencial John McCain y el senador hispano Marco Rubio. A pie de calle, entre los inmigrantes, hay una gran expectación. Es una oportunidad para todos y que ojalá y que el presidente cumpla con sus propuestas, con sus propuestas más que nada. Si todos podemos estar aquí, que cumplamos con las reglas que nos ponen aquí, pues. Obama explicará su plan en Nevada, donde se impuso en las pasadas elecciones gracias al apoyo de la comunidad hispana. Su importancia en las urnas no pasa desapercibida para los republicanos, los que, tras años de férrea oposición a la regularización de los inmigrantes ilegales, parecen estar de acuerdo con los demócratas en que el sistema actual está desfasado y perjudica la economía del país.